Esa cruzada de valores y que precisamente se dan los niños, porque cada vez es más difícil que en sus casas, en nuestras casas, nos acordemos que los principios y los valores rigen una sociedad. Saqué un pequeño pensamiento que dice comprometerse, va más allá de cumplir como una obligación, es poner en juego nuestra capacidad para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado. Y en ese sentido, cada uno de nosotros, representantes de cada una de nuestras organizaciones, tenemos en nuestros manos el compromiso, el compromiso de fortalecer en nuestras acciones, el compromiso de ser el ejemplo a seguir por toda la demás sociedad para sacar adelante a nuestra sociedad.